bienvenido en mi canal cocinando con herlinda hoy voy a hacer un pastel de este chocolate con el coco rallado ese es mi moscada mi gente no sé si saben que es mi moscada este es mi moscada y ya tengo rallado tengo mi harina tengo mi azúcar tengo mi leche tengo mi vainilla y canela aquí tengo baking soda y tengo la mantequilla como yo voy a hacer yo voy a ir paso por paso para que ustedes puedan ver cómo yo voy a preparar este pastel este cake delicioso mi gente no porque yo lo hago yo usted a lo mejor ve pero yo lo hago con amor con cariño y me sale súper súper delicioso así que de donde me miras de donde me mandas mensaje donde sea solo me tienes que decir para yo poder saludar mandarte tus saludos desde acá mi gente así que vamos a ir manos a la obra yo los voy a ir paso por paso como hacer este pastel tan delicioso con chocolate con coco rallado a mi estilo mi gente siempre a mi estilo sale bien delicioso bueno ya tenemos listo aquí ya todo separado lo que voy a ocupar así que manos a la obra voy a abrir mi licuadora lo que voy a hacer es poner los chocolates vamos a poner un poquito de leche quería agarrar la medida pero pues no lo agarre ahorita regreso bueno mi gente ya tenemos el chocolate aquí ya tenemos el chocolate ahora que voy a hacer voy a poner un huevo mi gente un huevo y que voy a poner voy a poner mantequilla voy a poner también el me moscada o la me moscada que rayé está listo y entonces voy a poner azúcar voy a poner poquito porque el chocolate está dulce entonces la mitad que voy a poner voy a poner canela siempre canela y vainilla al gusto mi gente ok canela y vainilla siempre al gusto así que voy con mi vainilla al gusto entonces que voy a hacer voy a licuar y yo regreso bueno mira ahora voy a echar harina una tacita una tacita de harina voy a echar levadura sorry baking soda baking soda baking soda y que voy a hacer voy a licuar ya lo resto ya lo tiene ahora que vamos a hacer mi gente ahora es donde vamos con el coco raya vamos para el sartén que el sartén ya está caliente y ya está listo para poner el horno ya tengo caliente 300 faina y ahorita vamos bueno ya este sartén está caliente este para poner al horno ahorita vamos a echar nuestro chocolate nuestro chocolate nuestro chocolate ya está y que vamos a hacer con el coco rallado mi gente lo que vamos a hacer este vamos a echar entonces entonces yo voy a meter al horno que ya tengo listo el horno el horno ya está bien caliente mi gente ok entonces ahí lo voy a poner y yo regreso ahorita bueno mi gente y ya encima ya lo eche el coco rallado pues ahorita ya se va para el horno y por último yo traigo el resultado y dime de donde miras mi video para yo poder saludarte gracias a todos y